Bueno, muy buenas tardes señores, nos encontramos acá, en lo que son las instalaciones de la 7.10, el día domingo de hoy, 30 de enero de 2022, en el año en curso. Como vemos allá al frente se encuentra la oficina central de Nica Express, del sapo mayor que se pasa despotricando en las redes sociales a los nicaragüenses y incluso han amenazado a nuestros familiares allá en Nicaragua si nosotros nos levantamos en contra de su cochina y puerca línea de transporte. Como sabemos, todo buen nicaragüense no se montaría en una unidad de transporte de este asesino, porque este asesino de Enrique Quiñones, disque somocista, disque guardia de Somoza, disque liberal, que atacaba al sandinismo, atacaba al sandinismo con furbor cuando alemán, y hoy lo vemos atacando a los azules y blancos a favor del gobierno criminal, narcotraficante, genocida de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo y cómplices. Es por eso que estamos aquí en la terminal de buses, la 710, en la capital San José, Costa Rica, terminal que le ha otorgado a ellos un espacio en esta terminal. Como vemos acá, un grupo de nicaragüenses acá, viva Nicaragua libre, aquí vemos allá, le hacemos un llamado a los nicaragüenses, a que si nos vamos a trasladar a nuestro país, nos vamos a trasladar a nuestro país que usemos las líneas de transporte costarricense, Ticabus, Deldu, los caribeños, que apoyemos al gobierno que nos está apoyando. Costa Rica nos ha dado asilo, nos ha protegido y tenemos que, por lo tanto, dar agrado y agradar a quienes nos han agradado y agradecer a quienes nos han acogido. El gobierno de Costa Rica se ha portado muy bien, pero no creemos de que debería existir esta oficina ni esta terminal de buses para este criminal narcotraficante, que lo que trafican es droga, que lo que trafican es paramilitares, para traerlos de su país acá a Costa Rica, hacer daño a la infraestructura y a la población costarricense, para hacer quedar mal a los nicaragüenses que venimos buscando refugio en este país. Nosotros nos hemos autoconvocado en este lugar para venir a protestar en contra de la unidad de transporte de basura de Enrique Quiñones Ducler, quien es el dueño y gerente de esta unidad de transporte de la muerte, podríamos decir así, porque en esos buses de la muerte hemos visto cómo se trasladan los 19 de julio desde Managua a Masaya y hemos visto al Moclin de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el parabrisa y en los asientos de al frente, donde se van elogiando, marchando desde Managua hacia Masaya, ¿verdad? También han trasladado a paramilitares en los buses para de un municipio a otro para atacar y así neutralizar los distintos puntos donde nicaragüenses se convocan para protestar contra el gobierno criminal narcotraficante de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos, no cargamos esta bandera de Estados Unidos por cargarla. Queremos agradecerle a los Estados Unidos de Norteamérica por las sanciones otorgadas al gobierno, al desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que no se apliquen solamente sanciones al gobierno criminal de Daniel Ortega, sino a sus cómplices como a Quiñones y como a todos los basuras que han venido matando y asesinando a nuestro pueblo nicaragüense. Hacemos este llamado, ¿verdad?, para que sepa, sepa este criminal de Enrique Quiñones de que no le tenemos miedo y que no le tenemos miedo y que vamos a seguir gritando y alzando la voz aquí en Nicaragua, en Costa Rica, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo entero y Nicaragua será libre de narcotráfico, de moclines, de asesinos. ¡Viva Nicaragua pronto, libre anticomunista! Libertad para nuestros presos políticos, justicia y indignización para la madre de nuestro héroe y mártir asesinado. Usted, nicaragüense que está sentado en esas sillas esperando que llegue el bus de la muerte, no tiene dignidad, no tenés conciencia de montarte en un bus de la muerte, darle dinero, comprar un boleto para esta unidad de transporte, es incrementarle la bolsa para seguir comprando armas, para seguir matando al pueblo de Nicaragua. Si eres nicaragüense y estás escuchando este mensaje y estás ahí, no tenés dignidad, no tenés dignidad. Solo, solo a los que nos han matado de hijos, solo a los que nos han matado hermanos, solo a los que nos han echado preso, solo a los que portamos un documento de solicitantes de refugio en este país, sabemos lo que nos cuesta nuestra lucha. Comunidad internacional, entes internacionales, Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, España, la República Dominicana, hacemos este llamado. No nos vamos a callar, no nos van a doblegar. Costa Rica, no te prestes al genocidio. Costa Rica, no seas cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Al abrirle puerta a los narcotraficantes de Nicaragua, te damos gracias por el apoyo que nos has dado. Te damos gracias por el apoyo que nos has dado. Pero también como ciudadanos, como extranjeros, te pedimos que no te prestes al fuego Costa Rica. Eres un país soberano. Eres un país muy pequeño, pero grande en amor y en democracia. No pierdan su democracia. No pierdan su independencia. No se corrompan con políticos corruptos como Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Libertad para nuestros presos políticos! La gente se sigue sumando. Aquí nos encontramos sin hacerle daño a la infraestructura de Costa Rica. Gracias Costa Rica por prestarnos. Gracias a las autoridades. Porque aquí sí hay autoridades que respetan la democracia, respetan la libre expresión. Si estuviéramos en Nicaragua en estos momentos un oficial como este, ya nos hubiera montado el garan, ya nos hubiera montado el laca encima, ya nos hubiera matado. Pero la fuerza pública de Costa Rica ha sido muy buena para con el pueblo de Nicaragua. Y no los estamos sapeando, le estamos reconociendo su labor. Porque han sido generosos con el pueblo de Nicaragua. Y si alguno comete delito de nosotros, castíguenos. ¡Castíguenos! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el tiempo de la empresa política! ¡Que pide el pueblo para la empresa de Quiñones! ¡Sanciones! ¡Sanciones!